Abril estuvo lleno de trens y videos virales que cautivaron a todo el mundo. ¿Listo para disfrutar los más compartidos del mes? Vamos a verlos. Empecemos con el mapache bailarín que muchos están compartiendo en estos días. Todo empezó con un tierno video de este hermoso animalito bailando con sus manitos arriba. Pero lo que le dio el plus para que se haga viral fue la canción Pedro, de la gran Rafaela Carrá, en un remix creado más recientemente en versión tecno. Y tal ha sido la acogida que los usuarios incluso ahora lo llevan en sus relojes inteligentes. Pero eso no fue todo, pues a raíz de este video también se ha creado un filtro de rotación que se ha vuelto tendencia. Y ahora son miles de animales de distintas especies quienes han tomado las redes. El amor verdadero sí existe. Y para ponerlo en evidencia, te traemos a este abuelito dándole una sorpresa de aniversario al amor de su vida. Con flores y un cartel hermoso en el que se disculpa de su mal genio y le agradece por cuidarlo. ¡Que viva el amor! Ahora es el turno de estas ocurrentes amigas que recrearon un tren, aprovechando que les tocaron asientos muy distantes en el avión. Ingenio de sobra. Y si de tren se trata, veamos este. Que ha ocasionado que muchas novias se graben cantando en plena boda. ¡Se pasan! Bailar es todo en arte. Y hay personas que realmente tienen talento de sobra para ello. Como este bailarín que conquistó las calles de París con pasos realmente de otro planeta. ¡Mira cómo se desliza! Los videojuegos cada vez son más realistas. Y muchas veces confundimos los gráficos y el diseño con escenas reales. Pero en este video pasa justo lo contrario. Y es que con movimientos algo exagerados y encuadres y giros de cámara pausados, han recreado perfectamente una escena de Grand Theft Auto. ¡Qué maravilla! Y finalizamos con un video que como peruanos nos llena de orgullo. Se trata de la popular youtuber Quenglyn Blackwell, probando nuestra deliciosa comida. Y aunque todo buen peruano ya sabe que es la mejor del mundo, ver sus apoteósicas reacciones ante los distintos platos es realmente maravilloso. ¡Ojalá que pronto más celebridades se animen a deleitar su paladar con nuestra comida! Esta fue la selección de los virales más adictivos y cautivadores del mes. Coméntanos, ¿cuál de ellos compartiste tú? ¡ sync! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!